hola que tal chicos y les saluda desde la noche chicos les comparto el acceso anticipado torre del rey pues ahí está chicos obviamente es un evento que ya sabemos cómo funciona por giros por fila pues depende lo que quieras yo te recomiendo que elegir es por fila verdad pues 40 de mante es el primer giro y obviamente destacando que hay sala y zafiro pues en esta no ya en esta otra tenemos una recompensa como cajitas y vaya cosas que realmente no son tan relevantes pero bueno pues ahí está también tendríamos el siguiente nivel que se habilita pues esa mochila cajitas otra llave para incluir ese mote de moco que ya llegó hace rato pues ahí está así es fácil podemos obtener también otra fila y ya en esta pues tendríamos la cuello de tortuga que muchos preguntan cuánto se gasta y chicos siendo específicos se gastan 945 35 diamantes por ahí va la cantidad si te vas por puras filas y vas por giros y varias con eso pues puede que te haces un poco más un poco menos ya depende la suerte pero si te vas directo por filas eso te gastas ya para el skin creo que son 1435 por ahí más o menos no más de 1500 no menos de 1400 ok pues tengan en cuenta cómo funciona este 20 en lo personal no vale la pena gastar 1400 por la esquina esa reciclada pero si te gusta pues bienvenida sea no en lo personal pues ahí está la cuello de tortuga repito por menos de mil diamantes chicos pues esa es la cantidad estimada en la cual le estaría costando esto no pues chicos así es como funcionaría este evento recuerden que en media hora aproximadamente y ya llega a sudamérica y en una hora y media llega a latar bye